Aprovecho para decir que nosotros apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo. Bueno, lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto y no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el Congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto. Pero no sólo eso, sino obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas, autónomas, entre comillas, manejadas por los partidos que están bloqueando al gobernador. Entonces, como no lo permitió, no lo ha aceptado, entonces presentaron una denuncia para desaforarlo. Hay hasta tesis, jurisprudencia, de que cuando no se aprueba el presupuesto o no se publica por el Ejecutivo, se puede gobernar con el presupuesto anterior. Entonces, no está, pienso yo, cometiendo ningún delito. Está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes. Lo que eran los mochis de antes.